Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy analizamos los últimos alcances de la saga de Alien. Aportes de los nuevos cómics que de manera inesperada volvieron al ya aterrador xenomorfo de Alien en una amenaza aún mayor. En entidades de aniquilación cósmica. Todo eso y más en el video de hoy. Antes de comenzar enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. Desde el momento en que 20th Century Fox y todas las franquicias que poseía pasaron a ser parte del más grande y poderoso consorcio corporativo del entretenimiento. Es decir, el antes amado pero ahora transmutado Disney. Los fanáticos de varias de sus franquicias, sobre todo aquellas con elementos de ciencia ficción, violencia y horror, temieron por el futuro de sus sagas favoritas. Y aunque en el caso de Depredador el temor fue confirmado, convirtiendo a los antes imparables cazadores Yautha en presas de bajo riesgo para una agresiva joven de pelo rapado y apariencia masculina. La saga de Alien ha sido mucho mejor tratada, con historias realmente interesantes que si bien alteran el canon establecido por las películas, respetaron su esencia y lograron sumar elementos mitológicos que devolvieron el misterio al xenomorfo, y lo llevaron incluso a un paso más allá de lo que sus fanáticos esperaban. ¿Cuál es el propósito del xenomorfo? Una pregunta que tiene más de una respuesta dependiendo de la facción que la responda, pero para la cual, tenemos que hacer un recorrido por varios elementos de las películas y los cómics que nos permitirán, no descubrir la respuesta, sino reconocerla, porque siempre estuvo frente a nosotros, desde el primer film. Veamos. Cuando la tripulación del Nostromo tuvo contacto por primera vez con un espécimen de xenomorfo XX-121, también referido a veces como el hijo de Kane, puesto que fue ese el nombre del viajero del que nació el primer alien de la saga, la verdadera villanía, más allá de la bestia espacial que asesinaba a personas por mero instinto, era de quien permitió que la criatura llegara al interior de la nave, es decir, el desalmado androide Ash, quien a su vez, era solo una herramienta del otro gran antagonista de la saga, la corporación Weyland-Yutani. Bajo un protocolo de operación secreto conocido como la Orden Especial 937, el sintético Ash y Madre, la inteligencia artificial que controlaba al Nostromo, tenían como único objetivo la adquisición de un espécimen de la raza alienígena que yacía en el interior de una nave abandonada en la luna designada como LV-426, tarea que obviamente no comprendía la supervivencia de la tripulación. Muchos años después de la desaparición del Nostromo, Amanda Ripley, la hija de la oficial de vuelo y más famosa heroína de la saga, Ellen Ripley, encontró un panorama similar cuando realizó un viaje al sector espacial de dicha luna en busca de indicios del destino de su madre. Nuevamente, la intervención de la compañía con el objetivo de obtener un espécimen de xenomorfo provocó la muerte de muchas personas, aunque entonces su campaña tampoco tuvo un resultado favorable a sus intereses. Varias décadas después, tras hallar al Narciso, la nave de evacuación del Nostromo en la que Ellen Ripley sobrevivió en hipersueño durante 57 años, Weyland-Yutani, esta vez representada por un desalmado corporativo llamado Carter Burke, organizó un nuevo viaje que bajo la fachada de una misión de rescate, también tenía como objetivo la obtención de especímenes de xenomorfo. Gracias a la intervención de Ripley y los sobrevivientes de un escuadrón de Colonial Marines, la campaña de la compañía fue nuevamente frustrada. Aunque la motivación de Burke y la compañía en ese entonces parecía ser netamente financiera y de posicionamiento, con miras a extender su influencia y poder mediante el desarrollo de armas biológicas, químicas o potenciar otras ramas de la ciencia, las historias contadas en los cómics han llevado las acciones de la compañía hasta un nuevo nivel. Ignorando por completo los eventos narrados en Alien 3 y Alien Resurrection, el primer episodio de historia nueva se ubicó en el año 2200, 21 años después de la destrucción de Hadley's Hope. En ese primer arco llamado Bloodlines se revela que la compañía Weyland-Yutani sí logró obtener su ansiado espécimen de xenomorfo gracias a un ex agente de seguridad llamado Gabriel Cruz, quien al investigar una nave terrestre flotando en el espacio, tuvo contacto con la terrible especie xenomórfica y terminó siendo impregnado. Gabriel sin embargo, no perdió la vida gracias a una intervención quirúrgica en la que el embrión alienígena fue extraído de su organismo. Fue con ese embrión que la compañía comenzó a hacer todo lo que siempre quiso, desde usar a los aliens para aniquilar opositores o debilitar enemigos políticos mediante ataques enfocados a sus territorios o colonias. Pero aún más importante, el xenomorfo comenzó a ser utilizado como fuente de material genético para experimentación y el desarrollo de seres híbridos. El primer embrión de xenomorfo que tuvieron en su poder, es decir, el que extrajeron de Gabriel Cruz, recibió el nombre clave de Alien Alpha, una criatura de muy superior tamaño y fortaleza física al de los ya conocidos drones o zánganos. Si bien la diferenciación fenotípica de ese monstruo nunca fue explicada, se presume que fue producto de alteración genética por parte de la compañía. Pero aparentemente, sus cuestionables actividades experimentales no terminan ahí. Durante la misión de Gabriel, este descubre que Iris, la novia de su hijo, era en realidad un organismo sintético, y al momento de destruirla por un acto de traición, Iris intenta hacer una llaga más en la mente de Gabriel señalando que el fin de la raza humana estaba cerca gracias a que él llevó a casa a un xenomorfo, el primer peldaño de la escalera que conduciría a la extinción del hombre. Un proceso que según ella, no era nuevo en el universo, y que transcurría en dos etapas. La primera, la armamentista, en la que la criatura era usada como arma para metas particulares. Y la segunda, la genética, buscando fusionar a su especie las ventajas biológicas del monstruo para hacerse más fuertes y resistentes. Es decir, crear híbridos. Respecto a esto, la idea de la hibridación genética humano-xenomorfo surgió primero con el guión original de Alien 3, el cual tienen narrado en el canal. Historia en la que la naturaleza depredadora del monstruo se extrapola incluso a su material genético, dando lugar a un híbrido de comportamiento más agresivo que eventualmente fue asimilado en el guión de Alien Resurrection como el Newborn o Neonato. Pero como dijimos antes, tanto Alien 3 como Resurrection han sido ignoradas en este nuevo canon. Al menos hasta ahora. Un elemento de reciente lanzamiento que involucra el cruce genético entre ambas especies es Aliens Dark Descent, videojuego que en sintonía con el tono enigmático, oscuro y místico que la saga ha tomado, introduce la existencia del culto de la era Darwin. Un grupo de fanáticos que sostenía que los Alien tenían el potencial de llevar a la humanidad a su siguiente nivel de evolución, razón por la que los más fervientes y comprometidos miembros, referidos como guardianes, se ofrecen para hacer supuestas mejoras genéticas y tecnológicas mediante la hibridación de caracteres, y peor aún, a ser impregnados con embriones de xenomorfo cuyo crecimiento, retardado gracias a ciertos procesos bioquímicos, les permite existir entre los Aliens sin ser atacados, y hasta cierto punto, ser aceptados como parte de la colonia. La inmunidad involuntaria de la Ellen Ripley de Alien 3 llevada hasta un nuevo nivel. En la línea temporal actual también se incluye un evento ocurrido en el aún más lejano 2217, cuando un grupo de androides de combate es enviado a las ruinas de una colonia de Weyland-Yutani para recuperar un huevo experimental de la compañía, medio biológico que permitiría el desarrollo de una vacuna antirradiación para seres humanos. Es decir, algunos años en el futuro, la manipulación genética para mejoras biológicas, aquella de la que la sintética Iris hablaba, ya habría comenzado. Como dijimos antes, la respuesta sobre cuál es el propósito del xenomorfo depende de quién la responda. Y en el caso de Weyland-Yutani, los Aliens son el medio para mejorar las capacidades biológicas de la especie humana, el proceso conocido como la transhumanización. Dicho concepto teóricamente sería desarrollado a profundidad en la serie Alien, que se supone está siendo producida desde ya hace un tiempo. Todo lo que se sabe al respecto está disponible para ustedes en nuestro video sobre las producciones venideras. Pese a no haber sido mencionado literalmente, el transhumanismo ya estuvo en un punto central de la historia de la nueva era fílmica de la saga. Y es que el objetivo del anciano Peter Weyland al viajar al espacio para conocer a los ingenieros, los supuestos creadores de la especie humana, era precisamente valerse de sus avances tecnológicos y su biología para quebrar la ley natural de la mortalidad. Recordemos que Peter Weyland se consideraba a sí mismo como una especie de dios por haber creado a los androides a su imagen y semejanza tal como los ingenieros lo hicieron con la humanidad. Y habiendo referido a los androides, la aparente admiración que el sintético Ash expresó por el monstruo al que describió como el organismo perfecto, germinó mucho después a una facción de villanos con voluntad propia en el personaje de David 8. Y con él, llegan las otras dos facciones que también tienen algo que decir respecto al propósito de los xenomorfos. Nos guste o no, Disney y Marvel están tomando muy en cuenta al personaje de David en la construcción del nuevo canon, habiéndolo referido varias veces como una especie de profeta o mesías para los que son como él, los sintéticos que en un futuro se convertirían en una facción independiente del control humano, buscando incluso ser reconocidos como iguales en la ciudadanía del gobierno terrestre. Pero el rasgo más característico de David, por improbable que sea teniendo en cuenta que se trata de un androide, una inteligencia artificial, son sus complejos y el resentimiento hacia la humanidad. Ambos, aspectos emocionales que si bien no deberían existir en seres artificiales, parecen haber sido heredados por una facción de los androides de años posteriores. En los últimos momentos de Iris, la androide que auguró el fin de la humanidad, esta primero renegó de los sintéticos serviles como Bishop, uno de la misma serie que el visto en Aliens, puesto que estos no eran libres como ella y la facción que representaba. Un grupo de seres artificiales cuyo objetivo es usar al xenomorfo para erradicar la vida orgánica y transformar a la Tierra en una utopía para su propia clase. Ese sería el propósito del xenomorfo en los artificiales ojos de los sintéticos que continuaron el camino de resentimiento de David Ocho, a quien como ya dijimos, consideran como un profeta. Pero más allá de la utilidad que los androides puedan obtener de los aliens, ellos también parecen ser conscientes de que la existencia de aquellas criaturas obedece a un objetivo mucho mayor, uno de proporciones cósmicas. Como ya referimos antes, Iris menciona que el proceso por el que el hombre estaba pasando desde que tuvo su primer contacto con los aliens no era algo nuevo en el universo. Y es que según su relato, la humanidad es solo una de muchas culturas que en algún punto de su historia alcanzaron la tecnología que les permitió salir de su propio planeta y comenzar a invadir otros. Esas civilizaciones de seres orgánicos comenzaron un proceso de expansión por el cosmos, el mismo que ella describe como parasitario, y que en todos los casos habría terminado al encontrar a los aliens en algún rincón oscuro del universo, es decir, fueron exterminadas. Dicho proceso es el que, como ya referimos, pasa por dos etapas, la armamentista y la de manipulación genética. Con tal descripción, la casta de los xenomorfos habría sido convertida en una fuerza de equilibrio cósmico, cuya existencia tendría como único propósito el control y purga de aquellas especies que amenazan con controlar el universo al extender su dominio más allá de los límites de su propio planeta hogar. Recordemos que los aliens no tienen la capacidad de viajar en el espacio por sí solos, por lo que para tener contacto con ellos hay que salir a explorar el cosmos. Es innegable que ese nuevo tono de horror cósmico hace que el misterioso alien de Giger se vuelva mucho más aterrador y mítico. Pero piénsenlo, ¿es esto realmente nuevo? ¿O estuvo frente a nosotros desde un principio? En la primera película, la de 1979, las descripciones que Ash hace en diferentes momentos definen a la criatura, incluso desde su primer estadío como facehugger, no solo como el sobreviviente perfecto, también como el depredador perfecto. Un ser cuya intrincada biología le permite existir hasta en los entornos más agresivos del cosmos y con una perfección estructural que solo podría ser igualada por su hostilidad. Un sobreviviente puro, libre de limitaciones de moralidad o conciencia. Si sobre esa descripción añadimos su ciclo de vida parasitario, siendo necesario impregnar y aniquilar a otros seres vivos para poder multiplicarse, estamos ante una criatura que no solo mata por instinto en su adultez, sino también para el simple proceso de nacer. Recordemos también que por medio del DNA Reflex, los xenomorfos adquieren características físicas de sus hospederos durante el proceso de gestación, potenciando aún más su capacidad de adaptarse a nuevos entornos. Pero regresando al tema, para que los aliens proliferen tiene que existir una población de otros seres que puedan ser usados como medios de reproducción, y una vez que todos los sujetos han sido impregnados y esa población es extinguida, la colonia de los aliens pasa a un estado de letargo o hibernación, en espera de nuevos seres para impregnar o sucumbir al paso del tiempo. Es decir, una vez que los aliens acaban con una población, se detienen, actúan de manera autocontrolada, no continúan expandiéndose, no pueden hacerlo, su requisito para existir es matar, y sin otros seres vivos, tampoco pueden crecer. Recordemos que al menos en la saga original, si los humanos nunca hubieran viajado al espacio, si nunca hubieran explorado el EB-426 y la nave extraterrestre abandonada, la humanidad nunca habría tenido contacto con los xenomorfos. Tal como lo dijo Iris, todo empezó porque fueron los seres humanos quienes salieron al espacio, ellos exploraron y encontraron a los aliens. Las personas sufrieron horrores en sus garras, y pese a que todo sucedió por sus propios actos, han continuado interactuando con las criaturas con la intención de controlarlas, iniciativa que una y otra vez ha demostrado ser inútil, puesto que seres como esos son indomables. Todo el conjunto de características señaladas conduce a la conclusión de que dichos seres, ya sea por intervención de alguna inteligencia o por azares evolutivos, fue diseñada para sobrevivir a cualquier medio y ser capaz de neutralizar a cualquier otra especie cuando éstas sobrepasen las barreras naturales del universo. Y esto nos lo dijeron desde la cinta de 1979. En el canon de los cómics solo lo han explicado de manera literal. Como ya mencionamos antes, el mal augurio de aquella sintética culmina con la extinción de la humanidad, pero Iris también hace referencia a un misterioso y llamativo personaje nuevo. En la cinta de 1979, después de despertar, Kane narra a sus compañeros que al ser subyugado por el parásito, entonces desconocido para ellos, tuvo una perturbadora sensación de asfixia, y tras unos segundos de silencio en los que parece recordar algo más, algo que por su expresión al parecer no comprende, cambia el tema de conversación y el asunto no vuelve a ser discutido. En los cómics recientes, lo que Kane parece haber evitado mencionar, se revela como la mujer en la oscuridad, un aparente híbrido humano xenomorfo femenino. Según lo que se narra, durante el tiempo que un hospedero es dominado por un facehugger, este es integrado en la llamada mente de colmena, un enlace psíquico que comparten todos los xenomorfos y que les permite incluso ver o sentir a aquellos que se encontraban a miles de años luz de distancia, visiones en las que también incluyen a la mujer en la oscuridad. En un primer momento, ese personaje aparece como parte de los recuerdos de aquellos que fueron impregnados por un abraza caras. Gabriel Cruz la describe como un ser aterrador, la personificación de la muerte y la destrucción, pero al mismo tiempo, también como un ser seductor. La visión de aquella criatura es compartida por un empleado de la estación Épsilon que también fue impregnado, y al final de esa primera historia, el híbrido también es mencionado por Iris, quien lo refiere como la imagen del futuro de la humanidad. Aquello que germinaría después de la etapa genética de su extinción, la verdadera arma con la que los sintéticos exterminarían a los orgánicos. Pese a que la explicación de Iris apunta a que la mujer es solo la imagen de un posible futuro, en el segundo arco de cómic, otro sintético llamado Ambrose amplía la mitología aprovechando la religión de los spinners, los protagonistas de esa historia, refiriendo una deidad cósmica a la que llama madre, la tejedora del cosmos, la entidad a la que todos los seres del universo están destinados a regresar, dejando paso para la creación del paraíso de sus verdaderos hijos, los xenomorfos. La descripción de Ambrose indudablemente apunta también a la mujer en la oscuridad. Por último, en el tercer arco, una mujer llamada Lee es expuesta al mutágeno negro de Prometeo por medio de un insecto en el que agentes de Weyland-Yutani experimentaron. Lee termina transformándose en un horrendo y agresivo híbrido asesino que al ser abandonado en el planeta Tobler 9, una colonia arrasada y dominada por aliens, termina siendo asimilada en la colonia, según algunos como su nueva reina. En pocas palabras, la emisaria de la perdición de la profecía de Iris habría sido creada en el año 2217. Si bien no hay confirmación de que el híbrido de Lee sea también la mujer en la oscuridad y al mismo tiempo la deidad cósmica referida como madre, el guión de todo el arco escrito por Philip Kennedy Johnson apunta a que sí, son la misma. Y por ende, los aliens no serían solo una letal y agresiva especie, sino más bien una fuerza de destrucción cósmica destinada a exterminar a toda civilización en algún punto de su desarrollo. En palabras de la propia Iris, el fuego purgador de Prometeo. Todo esto suena impactante e interesante, pero también hay que señalar ciertos vacíos. Y es que el Black Goo provoca mutaciones pero no crea xenomorfos. Eso, según Alien Covenant, requiere un proceso minucioso y controlado, por lo que los aliens estarían tomando como reina a una criatura que no comparte su real estructura. Pero aún si ese fuera el caso, Lee no fue la primera en mutar por la exposición al Black Goo. El primero fue el geólogo Fifield, parte de la tripulación del Prometeo, quien en la versión del cine tuvo una transformación mucho menos monstruosa en comparación a la escena alternativa, en la que su apariencia era mucho más cercana a la de una variante de xenomorfo. Y el segundo en mutar fue Charlie Holloway, el esposo de Elizabeth Shaw, quien fue incinerado antes de que su transformación le quitara su comportamiento humano. Si bien Lee es la única mutante que sobrevivió para seguir su transformación, ¿creen ustedes que los xenomorfos la aceptarían como su reina? ¿Habrían aceptado también las mutaciones de Fifield o Holloway como un superior? ¿Destronaría a la imponente reina xenomórfica? Para que eso suceda, tendría que proveer de medios de reproducción como lo hace el monstruo, poniendo los huevos que son la base de su ciclo de vida, y eso difícilmente será posible por su anatomía. Aquí no creemos que vaya a reemplazar a la mítica reina Alien, incluso consideramos que eso sería negativo, pero sí creemos que ese personaje tendrá un papel importante en algún punto de la historia. Algo que también cabe señalar, es que la mujer en la oscuridad es un derivado del arte de H.R. Giger, el creador del xenomorfo en su obra Necronom 4. La primera referencia de una mujer biomecánica vino con el supuesto cadáver de Elizabeth Shaw en Alien Covenant. La inspiración para ambas apariciones proviene de la obra de Giger llamada Lee. El nombre del personaje del cómic es Lee con doble E, pero la pronunciación es una obvia referencia. Por otro lado, H.R. Giger también es el creador y diseñador de SEAL, el extraterrestre biomecánico de la saga especies. Por todo esto, tenemos que aclarar que este nuevo personaje no es una copia de SEAL. Tanto el alien como la mujer y SEAL son derivados del arte de H.R. Giger, por lo que es incorrecto hablar de copias como muchos lo han sugerido. Para tal caso, todos serían copias del arte de Giger. Lo que sí es innegable es que la posición del nuevo personaje con los aliens sí es notoriamente similar a la de Sarah Kerrigan frente a los Zerg. Pero las similitudes entre ambas especies son innatas. Basta con ver el video del Amerigo del Starcraft original para notar la gran influencia que Alien tuvo en el juego. Pero esa es una historia para otro momento. ¿Qué es la mujer de la oscuridad? ¿Una visión creada por la mente de colmena de los aliens? ¿Una mutación humana por el Black Goo? También existe la posibilidad de que dicha criatura sea un híbrido ya existente de otra especie. Recordemos que los ingenieros han sembrado planetas con vida a su imagen y semejanza, por lo que eso amplía las opciones. ¿Podría ser el híbrido de un ingeniero? ¿De otro ser humanoide germinado con ADN de ingeniero? Las posibilidades son muchas, pero esperemos que eventualmente tengamos respuestas y que éstas continúen dando una mitología digna de la gran saga de la que somos fanáticos. Y todo lo relacionado a Alien lo verán, como siempre, aquí, en Frontera Geek. Si el nuevo horror cósmico de Alien te interesó, no dejes de ver los cómics narrados de Bloodlines, Revival e Icarus, las historias de donde surgió toda la información que compartimos contigo el día de hoy. Búscalos en nuestras listas de reproducción. Enviamos un saludo a nuestro amigo y miembro del canal, Alumno Luis, por su cumpleaños este cercano 17 de marzo. Esperemos que pases un día excelente, y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta reseña les haya gustado, déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita, y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon, y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!